Especie nativa que no plantamos, vino por una semilla y año a año empezaron a salir, cuando este dio semillas, árboles de estos por todos lados que hemos cortado una y otra vez. Un ejemplo, el otro pionero, pero en este caso que no pusimos, sino que directa, nativo, porque el fumo bravo es uno nativo, pero plantado por nosotros, este nativo, pero traído por los pájaros. ¿Y por qué lo sacás? ¿Qué pasa con esto? No, no, porque crece rapidísimo y tapa todo, entonces nos funciona como un pionero, pero tenemos que cortarlo. De hecho, miren, acá pusimos este invierno, otro durazno, y está vivo, pero en una situación bastante dificultada, porque está faltando sol. Así que en este otoño-invierno vamos a darle el gusto para la primera y la siguiente que puede explotar con hojas. No me hice mucho problema este año porque recién estaba puesto de raíz desnuda, entonces el primer año es ver si el árbol queda vivo o muerto. Si se me muere y yo boté un manejo acá de sol, por ahí hice un trabajo de más. Pero ahora que está decidido a vivir, ya necesitamos en el otoño-invierno preparar para que cuando vuelva a brotar en la primavera, el principio de primavera tenga luz necesaria.